Llegó el ritmo de esta casa, toda la gente lo va a bailar Con todos lados lo escuchará, hoy con tan lleno lo va a tocar Esa mamita venga a bailar, mover tu cuerpo, baita y paga Mira como me vas a mareal, yo sé que te gusta taca 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 güevete así Muévete así, así, así Te consenta, te consenta, te consenta Muévete así, muévete así, así, así Que te quede sentada en el celo Que te respire como una ballena Que te miren y no te des pena Que te respire como una ballena Que te miren y no te des pena Llegó el ritmo de esta cacha Toda la gente lo va a bailar Por todos lados lo escuchará Hoy con talento lo va a tocar Esa mamita me va a bailar Muévete así, muévete así, así, así Muévete así, muévete así Muévete así, así, así Muévete así, 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 muévete así, 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 así Muévete así, muévete así, 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 así Muévete así, muévete así, 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 así Muévete así, muévete así, 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 así Para la gente de Mochitlán Que está poniendo el ambiente en la pista Mi bonito Mi gente de San Marcos Lomitas de Papagayo San José, Guatemala presente Qué chulada Síguelo bailando Llegó la puta que sabe Sí Chunda Ponga por aquí Ponga por allá Ponga por la cintura Ponga por aquí Ponga por allá Ponga por la cintura Ponga por la cintura Ponga por aquí Ponga por la cintura Ponga por la cintura Ponga por la cintura Ponga por aquí Ponga por aquí Ponga por aquí Por aquí Venta por allá la cintura Ponme. Por aquí Venta por allá con la cintura Venta. Por aquí Venta. Por allá. Pólehate. Pólehate por allá Lí pero pordongo la migración Vente. Por aquí Venta por allá voto forma en la cintura Sácala, 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 sácala Sácala, sácala, sácala Sácala, sácala, sácala Petejala, petejala, petejala Sácala, sácala, sácala Sácala, sácala, sácala ¡Epa! ¡Y qué bonito! Suena mis metales Vamos a bajar del dios Y muévelo 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 MU 제품 del búfalo Y ya se cansaron en la pista Arriba mi gente, venga con la mano arriba Si no, si hayan cansado, venga Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Uepa Como dice compa Rakatan, Rakatan Riquitín, Riquitín Baila mami Baila sin parar Baila, mami Baila, síperar Báile, baila, baila Bailale para ti Baila, baila, baila Bailale para ti Baila, baila, baila Para ti Báile, baila, baila Para mí Edwin Para ti, para mí Para ti, para mí Ei, 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 ei Voy a verlo así Ei, 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 ei Y a ver mi gente ¿Dónde anda la más atrevida de la noche? Estefany Levante la mano Aquí está una, dos, tres Estefany, cuatro, cinco Seis, siete La sillita A ver la más atrevida Arriba de la sillita Bailando al ritmo del punto Acá sale Saca la sillita de una vez A ver compadre La sillita compa Agárrate una de esas chingados No importa Órale La más atrevida Arriba de la silla Ahí se ve Ahí está Ahí está Y ella lo baila Así dice Estefany Y la comunidad gay Rakatán Rakatán Riquitín, Riquitín Bailes, mami Bailes y parar Bailes, mami Bailes y para mí Bailes, baile, 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 baile Bailale para ti Bailes, baile, baile, baile Bailale para mí Bailes, baile, baile, baile Bailale para ti Bailes, baile, baile, baile Bailale para mí Que bonito, no se baje, no se baje que viene lo bueno La que sigue, la que sigue Ay para ti, para mí, para ti, para mí Ey, 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 muévelo así Ey, 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 hey, roca to, po, 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 po Y a ver, ya se cansaron Y porque ellos también pueden Donde hablan los hombres chingones Coco César Y los atrevidos, arriba de la sillita, venga Copita Juan de Dios Préndela, prándela Los atrevidos Súbese, súbese, súbese Dice, Rakatan, Rakatan, Riquitín, Riquitín Baila, brother, baila sin parar Baila, brother, baila sin parar Báilale, baile, 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 báilale para ti Báilale, baile, baile, báilale para mí Báilale, baile, baile, báilale para ti Báilale, baile, baile, báilale para mí Ay, para ti, para mí, para ti, para mí Ey, 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 muévelo así Ey, 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 ey Bueno